El tiempo en que vivimos lamentable Ya no hay las cosas de antes ni para enseñar Como la sombra y la tarde avanzando van Esos inesperados de margen de hora Ay, ay, ay de mí Ahora ya no hay cariño ni menos amor Ni por la bendita tierra ni su creador Todos los sentimientos pervertidos Todos los corazones corrompidos ¿Qué será de mí? Hermosas melodías Nos vamos a Guayapampa Recuay querido Eso Con mucho cariño para la señora Aurelia Samaritano La maldita Con sabor Leche de maestro Perdí mi amor Perdí mi sentimiento Mi sana razón El hombre va por el mundo sin la dirección Sin saber de dónde viene y a dónde va Está solo esperando la muerte final Para no finir Piensas que por ti pasó mala noche Por una distracción Por una distracción Bebo mi caraná Piensas que por ti pasó mala noche Por una distracción canto mi guaynito ¡Eso! 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 Rey juvenil Roger Picón ¡Muy mamacita! Bailando zapateando así, así Bailando zapateando así, así Con cariño de siempre para ti Siñón Macedo Nos vamos a Calla Cancha Eso, 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 eso ¿Cómo baila mi gran amigo David Sebaristo El Cheletito Pués Y nos vamos a Cajamarca Pepe Saldaña Y dale con cariño Julio Modesto Macedo Con sabor Para mi amigo Ariel Albornoz Nos vamos a Patreón querido Somos los genios Para ti Para la gente de Huaynucco Gracias por ver el video